El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que no piensa abandonar la mesa de diálogo que mantiene su gobierno con la oposición. Esto en respuesta a lo anunciado este día martes por el secretario adjunto de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón José Medina, quien anunció a nombre de la Mesa de la Unidad que las reuniones de trabajo con el Estado venezolano quedaban suspendidas. Hay muchas presiones para destruir los niveles básicos de diálogo que tenemos con la oposición política. Yo no me voy a parar de la mesa de diálogo. Espero que ellos tampoco se paren. Ya el hecho de estar dialogando, debatiendo, es un avance democrático importante. Bueno, veremos más adelante qué resultados va dando. Ya el simple diálogo y el debate es un resultado positivo para los venezolanos.